Nuestra memoria y salud cerebral son extremadamente importantes. El problema es que la mayoría de nosotros nunca le damos la debida importancia hasta que comenzamos a olvidar las cosas. Nuestra claridad mental desaparece y la respuesta psicomotora física nos abandona. Nos olvidamos de que el cerebro se encarga de mantener nuestro corazón latiendo, los pulmones respirando, controlando movimientos y haciéndonos sentir jóvenes en todo momento. Y curiosamente muchos de nosotros no consideramos que la comida nos puede ayudar a prevenir y mejorar la memoria, concentración y función cerebral. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los mejores alimentos que usted debería consumir a diario para mejorar su memoria y función cerebral de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es bueno el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video de la red tips y videos relacionados con este tema. Todos, sin excepción, queremos mantenernos jóvenes y saludables el mayor tiempo posible. El único problema es que en el proceso tendemos a olvidar que nuestra memoria y función cerebral son una parte muy vital de esa meta saludable. Literalmente no logramos nada con que nuestros órganos funcionen a la perfección si ni siquiera podemos recordar dónde dejamos las llaves. No hay nada peor que tener que vivir una vida sin lucidez, memoria, concentración o coordinación motora. Y si no me creen, pregúntenle a todos aquellos que están sufriendo de Alzheimer o demencia. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los mejores alimentos que usted debería consumir a diario para mejorar su memoria y función cerebral de manera natural y efectiva. Número 1. La cúrcuma. Tengo un video completo sobre los beneficios para la salud de la curcumina si quiere verlo justo inmediatamente después de este episodio. Debo decirles que sí que vale la pena. Vea, la curcumina es una sustancia que se encuentra en altas concentraciones dentro de la raíz de la cúrcuma. Es un potente antioxidante que tiene poderosos efectos antiinflamatorios en el cuerpo y también en el cerebro. Muchos estudios nuevos han visto cómo la famosa curcumina reduce el daño oxidativo y la inflamación del cerebro. Su consumo a largo plazo ha demostrado que puede reducir la cantidad de placas amiloides, unas proteínas que se acumulan en las neuronas causando la muerte de este tejido sin que nos demos cuenta. Se ha descubierto de que la acumulación de placas amiloides tiene un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades graves para la memoria, como por ejemplo el Alzheimer's, la demencia y tantas otras. Ahora, si quiere consumir cúrcuma lo puede hacer, por ejemplo, en forma de jugo y mejor aún si lo consume juntamente con pimienta molida. El Curcure Health Defined es un excelente suplemento que puede encontrar en drlandivar.com. Este suplemento contiene extracto de curcumina y de curcuminoides al 95% con biopurin y pimienta negra para mejorar el efecto y la acción. Así que no se olvide, la cúrcuma o un buen suplemento de curcumina. Número 2. El chocolate negro. Cuando digo chocolate, mucha gente piensa que estoy refiriéndome a aquel chocolate oscuro que comúnmente encontramos en cualquier tienda de alimentos, pero no es este del que yo estoy hablando. Cuando digo chocolate negro me refiero a aquel chocolate oscuro, pero también orgánico, con poco o nada de azúcar. El chocolate oscuro está lleno de compuestos que estimulan nuestro cerebro, entre estos los flavonoides, la cafeína e incluso algunos antioxidantes. Y por ejemplo, es curioso ver lo que sucede con el consumo de flavonoides. Los flavonoides en el chocolate se juntan en áreas del cerebro para ver con que el aprendizaje y la memoria puedan funcionar. Algunos investigadores incluso dicen de que el chocolate negro o estos compuestos con flavonoides tienen el poder de mejorar la memoria e incluso frenar el deterioro mental que viene normalmente con la edad. Y solo para que sepa, el chocolate también es un fuerte estimulante de nuestro estado de ánimo. Puede ayudar a mejorar ciertos estados de depresión, de ánimo y especialmente en mujeres que están pasando por cambios hormonales durante el mes. Así que preste mucha atención. Ahora solo recuerde que tiene que buscar el chocolate orgánico de más pura concentración posible. Mientras más alto sea el contenido del cacao, pues mejor. Número 3. Algas marinas. Las algas marinas como el kelp o el bladderwrack son algunas de las mejores fuentes ricas de yodo en todo el planeta. Ahora a este respecto, el yodo es uno de los minerales más importantes que podemos encontrar en la naturaleza para mejorar nuestra memoria. Este mineral es tan importante que un médico debería revisar los niveles de yodo en un bebé al nacer. Si el bebé no tiene suficiente yodo, existe un riesgo muy elevado de que este niño no pueda desarrollar sus funciones cognitivas. Tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen todo el tiempo Doctor, me cuesta recordar las cosas. No puedo recordar nombres, dónde dejé mis llaves y tengo muy poca memoria y ella empeora cada día. ¿Y saben qué es lo que les digo? Les digo, encuentres una buena fórmula de calidad para la función tiroidea que contenga algas marinas como el kelp o el bladderwrack. Las hormonas T3 y T4 producidas por la tiroides activan las células nerviosas en el cerebro y ayudan a desarrollar la memoria. Si usted no tiene suficiente yodo o su tiroides no está funcionando correctamente va a tener problemas de cognición. Si necesita un buen suplemento que tenga yodo y sea una fórmula verdaderamente efectiva para mejorar el funcionamiento de la tiroides busque el Metathyroid de Fineland en DrLandivar.com Número 4. Los huevos. Aunque usted no lo crea, el huevo también es una excelente fuente de nutrientes conocidos por poder mejorar la memoria y la actividad del cerebro. Algunos de estos, por ejemplo, son la vitamina B6, la B12, el folato y la colina. La colina, por ejemplo, que se encuentra en el huevo es un nutriente que nuestro cerebro necesita para crear una sustancia llamada acetilcolina. Este neurotransmisor ayuda a regular nuestro estado de ánimo, la función cerebral y la memoria. Así que ya sabe, comer huevo es una manera muy fácil de obtener colina. Las yemas de huevo están llenas y entre las mayores concentraciones en la naturaleza de este nutriente que tanto necesitamos. Ahora, el otro grupo de vitaminas importantes para la función nerviosa y cognitiva es el complejo B. La falta de dos vitaminas B específicamente, o sea el folato y la vitamina B12, pueden causar una depresión o un problema cognitivo. Así que ya sabe, el huevo es una excelente opción para mejorar la función cerebral y su memoria. Si necesita un suplemento de calidad que contenga todas las vitaminas B y 42 extractos de fruta y verdura antioxidantes para poder mejorar la función cerebral y la memoria, busque el Multivimim de Finland en drlandivar.com. Número 5. El pescado grasoso. Cuando hablamos de alimentos para mejorar la función cerebral, el pescado grasoso tiene que estar en nuestra lista. El mejor pescado que se puede consumir para mejorar la memoria y la función del cerebro es el pescado graso. Pescados como la trucha, el salmón, las sardinas y cualquier otro pescado que sea rico en ácidos grasos omega 3. Para aquellos que no lo saben, el 60% de nuestro cerebro está hecho de grasa. La mitad de esa grasa es omega 3. Nuestro cerebro usa el omega 3 para poder construir y alimentar las células nerviosas, hacer que funcione el aprendizaje y la memoria. El omega 3 tiene muchísimos beneficios para la salud cerebral que verdaderamente no deben ser ignorados. Disminuye el deterioro mental relacionado con la edad, ayuda a prevenir las enfermedades de la demencia, del Alzheimer y tantas, tantas otras. Y por otro lado, si somos jóvenes, no tener suficiente omega 3 en el cuerpo se ha relacionado a problemas de aprendizaje o también de estados de ánimo como la depresión. O sea que, ya sabe, omega 3 que provenga sobre todo de pescado grasoso. Número 6. Los arándanos. En los últimos dos años se ha descubierto de que los arándanos son extremadamente útiles para la salud en el cuerpo humano. Los arándanos y también las otras vallas de colores intensos como por ejemplo la frutilla, la mora, etc. tienen altas cantidades de antocianinas, un tipo de compuesto que tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes en el cerebro. Los antioxidantes de esta fruta evitan que el estrés oxidativo y la inflamación hagan con que se acelere el envejecimiento de la memoria y de nuestro funcionamiento cerebral. Algunos estudios recientes incluso han descubierto de que los antioxidantes encontrados en los arándanos se pueden acumular en el cerebro y ayudar a mejorar la comunicación entre las células nerviosas. Si usted por algún motivo no puede llegar a consumir arándanos, intente consumir otro tipo de verduras y frutas que tengan los mismos ingredientes, como por ejemplo frutillas, moras y cualquier fresa que pueda encontrar. Otra opción muy práctica y útil podría ser consumir alguna fórmula multivitamínica que contenga estos arándanos en ellos además de muchos otros, como por ejemplo el cranberry, el bilberry, el ganoderma y tantas otras vitaminas y minerales. Si necesita algo efectivo para este problema, busque el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de ir al canal de hoy en este video compartiendo a los consumidores inferiores para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les voy a ir a estos otros videolecciones con el tema e encontrarán información valiosa que puede llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.